¿A quién matarán mañana? Esa es la principal preocupación con la que se acuestan los habitantes del campo de refugiados en Jení, en Cisqordania ocupada. Este lugar reúne un amplio movimiento miliciano-palestino de resistencia y que para Israel representa el mayor foco de terrorismo de la región. En los últimos dos meses, el campo de Jení y las aldeas cercanas han sufrido constantes redadas del ejército israelí. Desde entonces han muerto alrededor de 40 palestinos en toda Cisjordania ocupada, la mitad de ellos en la zona de Jení. Pero no todos eran milicianos armados, también han muerto civiles, como Sirín Abu Akleh, la periodista de Al-Yasira convertida en un símbolo de unidad nacional para los palestinos. La precariedad económica y la inseguridad han definido siempre la vida de Jení, bastión de la lucha armada palestina desde la época del mandato británico y escenario de la batalla más mortífera de la segunda intifada. Las brigadas armadas de los movimientos islamistas de Hamas y, sobre todo, de la yihad islámica, tienen desde entonces una notable presencia en el campo de Jenín, donde sus milicianos reciben entrenamiento militar. Basam al-Sadi asegura que la resistencia palestina está lista para una nueva intifada si el ejército israelí aumentara la presión sobre Cisjordania.